Nos venimos al área de los zapatos del Mercado Oriental buscando la frase del día, Tenor. Vamos a ver si esta gente se la sabe. ¿Y vos te la sabes, chavala? Claro que sí. Ah, bueno. Zapatero a tu zapato. Aquí lo esperamos con las chancletas bien despegadas y bien puestas porque aquí salen nuevas. Zapatero a tu zapato, Tenor. ¿En la frase del día? En la frase del día. En la frase del día, oye, Tenor, es zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. ¿Te sabes la frase del día? Sí. Zapatero a tu zapato. ¿En qué canal? En el 8. Zapatero a tu zapato. La Miltre quedó aquí en el Mercado Oriental sin sus zapatos, ¿verdad, maestro? Así es. La Miltre quedó en el zapato. Y vos ya andás con esta chancleta vos así. Así es. ¿Para qué iban a salir nuevos? ¿Qué clase de lengua es? Vete, vete, vete. Vamos a ver. ¿Qué clase de lengua es? ¡Qué barbaridad! Es titular de Canal 8, clase de lengua. Mira, ahí por los dos lados. Es titular de Canal 8, clase de lengua. Andaba ella con aire acondicionado. Con aire acondicionado andaba. Ander, espérate. ¿Qué va a sacar? ¡Suscríbete al canal!